En este vídeo vamos a crear un nuevo proyecto con Scratch y vamos a explorar distintos bloques para lograr que el gato de Scratch haga algo sorprendente. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es visitar la web de Scratch, scratch.mit.edu y luego vamos a iniciar sesión. Recordad que para iniciar sesión tenemos que darle a ingresar, escribir nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña y le damos a ingresar. Sabemos que hemos iniciado sesión correctamente porque en la esquina superior derecha aparece nuestro nombre de usuario. Podemos irnos a mis cosas y al resto de elementos de configuración de nuestro usuario. Bien, para crear un nuevo proyecto es necesario que pulsemos en el botón crear. Una vez que pulsemos el botón crear va a cambiar la interfaz, va a cambiar la ventana y nos va a llevar al editor de Scratch, donde podemos jugar con los bloques, jugar con los personajes y crear nuestros proyectos. Fijaos, en esta esquina es donde transcurre la acción. Aquí es donde vamos a ver, en esta ventana de la esquina superior izquierda, cómo se comportan los personajes una vez que ejecutan las instrucciones que nosotros le hemos dado. Aquí abajo es donde tenemos la ventana de objetos, donde aparecen los distintos personajes de nuestra creación. Ahora mismo solo tenemos uno, el gato. Aquí es donde podemos cambiar el fondo y jugar con el fondo, como veremos en futuros vídeos. Y una vez que pinchamos en un objeto, aquí nos aparecen todos los bloques disponibles, que están ordenados por categorías. Movimiento, apariencia, sonido, sensores, control, eventos... Y en cada una de estas categorías tenemos, fijaos, diferentes bloques disponibles. Venga, si pinchamos en el movimiento, aquí vemos los bloques relacionados con, precisamente, con el movimiento de los personajes. Por ejemplo, tenemos el bloque mover diez pasos. Si arrastramos el bloque mover diez pasos y lo soltamos en la zona de programas y ahora hacemos doble clic en este bloque, fijaos, y fijaos en el gato. Mover diez pasos. ¿Veis que se mueve el gato cada vez que hacemos doble clic en este bloque? Bien, vamos a modificar y en vez de diez pasos vamos a poner menos diez, un número negativo, y vamos a hacer doble clic sobre el bloque. ¿Qué creéis que va a ocurrir? Pues se va a mover, fijaos bien, en dirección inversa como lo hacía hasta ahora. Podemos también jugar con bloques de girar. Mirad, girar quince grados. E incluso podemos unir los bloques. Y si ahora hacemos doble clic, veremos que se ejecuta primero mover menos diez pasos y luego girar quince grados. Se desplaza y luego gira. ¿Lo veis? Vamos a explorar otra categoría diferente. Por ejemplo, la de apariencia. Aquí tenemos bloques como el de decir un mensaje. Decir, hola, amigos, durante dos segundos. Fijaos, podemos hacer que nuestros personajes hablen. Podemos unirlo y ejecutar toda la instrucción junta. Mover menos diez, girar y luego decir. Podemos también cambiar, por ejemplo, el efecto de color. Cada vez que lo ejecutemos va a cambiar el color del gato. Y como siempre podríamos unirlo. Bien, pues es hora de que vosotros exploréis la interfaz de Scratch. Juguéis con los personajes y con los diferentes bloques y tratéis de divertiros experimentando e intentando que algo sorprendente le ocurra al gato de Scratch.